¿Cómo están peloteros? Arrancamos con todas las noticias deportivas. Tras lo que pasó ayer con la foquita, el jugador perdió su vuelo. El delantero de la selección peruana no llegó a tiempo al aeropuerto y tendrá que reprogramar su retorno a Rusia. Hoy ya está viajando. Y al llegar al aeropuerto se refirió a Paolo Guerrero, de quien contó buenas noticias. Hablé en privado con Paolo. Se encuentra bien. Está convencido de que volverá a jugar para el Mundial. Faltan siete meses, señaló el delantero, quien anotó uno de los goles en la victoria sobre Nueva Zelanda. Hurtado habló del Guerrero también. Paolo es nuestro líder y capitán. Es parte del grupo. Sin él, no hubiéramos conseguido esto. Solo nos queda esperar que sus problemas se resuelvan porque merece jugar el Mundial, señaló el volante del Vitoria en el aeropuerto. Miguel Trauco cazó a locura en el aeropuerto para viajar a Brasil. El defensa tuvo tiempo para el diálogo con los medios. Aseguró que por nada del mundo, la selección peruana se iba a olvidar del goleador Paolo Guerrero. Esta clasificación es para él. Espero que en el Mundial pueda estar con nosotros, apuntó. Mira lo que hizo Cachín. Cumplió su promesa. No me baño hasta que la selección vaya al Mundial. ¡Adiós! ¡Ya, ya, ya! Ahora sí me voy a bañar a cumplir mi promesa. ¡Qué rico! ¡Ay, no! No quiero bañarme. No tengo que cumplir mi promesa. ¿Dónde está mi cabrón blanco? ¿Dónde está? ¡Al Mundial! ¡Al Mundial! ¡Llegaremos al Mundial! ¡Adiós! ¡Al Mundial! ¡Sí, señor! ¡Al Mundial! ¡Volveremos al Mundial! ¡Hola! ¡Estoy cumpliendo mi promesa porque Perú clasificó al Mundial! ¡Vamos, Perú, carajo! ¡Al Mundial! ¡Al Mundial! ¡Volveremos al Mundial! ¡Al Mundial! ¡Sí, señor! ¡Al Mundial! ¡Volveremos al Mundial! ¡Vamos todos! ¡Vamos al Mundial! ¡Regaremos soltos al Mundial! ¡Vamos todos! ¡Vamos al Mundial! ¡Vamos a ganar! ¡Ale! ¡Ajo! ¡Eta! El presidente de la FIFA felicitó a la selección peruana por llegar al Mundial! Luis Abraham habló a su llegada a Cristal ¡Estoy contento de volver a casa! ¡Ahora me toca darme íntegro a mi equipo! Si bien es cierto, es un partido difícil, o sea, contra la U Tenemos las condiciones para poder obtener la victoria Queremos clasificar a la Copa Sudamericana, señaló el zaguero Mira el mensaje de Farfán en su cuenta de Instagram Según Globo Sport, Paolo Guerrero se hizo un análisis capilar Para descartar el consumo de cocaína y fue así Ahora el delantero seguirá los siguientes pasos Que te los dejo por aquí El árbitro de repechaje en el Estadio Nacional Se disculpó tras no pitar el penal que hubo Por aquí te dejo la foto donde habla de él Mira el baile de Renato Tapia Yo creo en ti, vamos, vamos, ven Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti Vamos, vamos, voy, por aquí Creo en ti, vamos, vamos, ven Porque yo creo en ti Vamos, vamos, ven Porque yo creo en ti Si llevas la de color Y la fuente hace mi pecho Te juro en el dinero Yo que la llevas con amor Con amor a su país Y la fuente hace mi pecho Y la fuente hace mi pecho Y la fuente hace mi pecho Porque yo creo en ti Vamos, vamos, ven Porque yo creo en ti Vamos, vamos, ven Porque yo creo en ti Vamos, vamos, ven Cuando estamos jugando el Mundial Será la marca inglesa Umbro la que vista Perú Tal como lo hizo durante las eliminatorias a Rusia 2018 La razón es simple El contrato con Marathon recién entrará en vigencia A partir del 1 de agosto de 2018 Cuando empiece el proceso rumbo a 14 de 2022 Es conforme que el contrato de la Federación con Umbro Finalizará el próximo año Para ser sincero Esto expirará el día 31 de julio de 2018 Afirmó Edwin Oviedo Presidente de la Federación Peruana de Fútbol ¿Te gustará vestir la camiseta de Marathon para el otro año? Déjamelo saber en la caja de comentarios Mira cómo recibió la U a sus jugadores mundialistas El periodista deportivo chileno Alox Xiaapacacea No tuvo reparos en titular su columna para el medio T-13 Perú no jodió el Mundial En ella menciona que la bicolor no tiene mejor equipo Ni mejores individualidades que Chile Pero clasificó valiente y esforzadamente Mira la portada del diario Le El día de hoy la selección peruana recibió un homenaje en Palacio de Gobierno Por aquí te dejo algunas fotos El portal de la FIFA destacó a la Fusquita Farfán Tras la clasificación al Mundial de Perú La Padula fue recordado por la BBC Tras la clasificación de Perú al Mundial Por el torneo Cruz Sur a la San Martín ganó por 3-2 al Huancayo El día de hoy Benavente se mandó con una asistencia en el triunfo por 2-0 del Chalderroy Contra el Mechelen El Chalderroy llegó a 31 puntos y se ubica en el segundo lugar Siempre trato de dar lo máximo Antes de obtener una posición de titular Cuando jugaba 20 minutos traté de dar lo mejor de mí En el tiempo que me dan siempre trato de hacerlo mejor para ayudar al equipo Te explicó el chaval hace unas semanas en una entrevista para la web oficial del club Renato Tapia habló en el aeropuerto Sentimos una alegría inmensa por lo que hicimos Ya estamos en el Mundial Voy a comprar muchas réplicas del álbum Señaló el mediocampista la llegada del aeropuerto Jorge Chávez Bueno eso es todo por mi parte No olvides que estoy haciendo un sorteo En la descripción te dejaré el link para que vayas a seguir los 3 pasos necesarios para entrar Te mando un abrazo ¡Suscríbete al canal!